La jornada se inició con una presentación sobre lactancia, realizada por la semana de La jornada se inició con una presentación sobre lactancia, realizada por la matrona Marcela Vásquez, para luego continuar con la exposición de la enfermera Marcela Bustamante, que dio a conocer las principales técnicas de amamantamiento. Posteriormente se hizo una original promoción de la degustación de leche purita mamá, donde se mostró una alternativa de preparación combinada de este producto, que se entrega de manera gratuita para todas las embarazadas y que cumple con todos los requerimientos nutricionales que las futuras mamás necesitan. Asimismo estuvieron presentes los coordinadores comunales de Tetarte, organización que busca generar espacios de información sobre la lactancia materna, quienes dieron a conocer el que hacer del organismo y abrieron la invitación para que las mamás participen de esta experiencia. Bueno, para nosotros es muy importante esta actividad, ya que con esto tenemos la esperanza de poder acercarnos un poco más a la comunidad, también poder fomentar la lactancia materna, ya que para nosotros igual es un tema muy importante para la salud y la promoción de buena salud en nuestra población, comenzando desde la primera infancia. En la oportunidad también se mostró material audiovisual de las mamitas de la comuna que compartieron su experiencia en el tema. Finalmente se hizo un reconocimiento a jardines infantiles de la comuna, quienes son un pilar fundamental en el desarrollo de los niños y además promotores de la lactancia.